Esta historia comienza cuando ya la gran Tenochtitlán, ciudad capital de los aztecas, había sido sitiada y vencida, en el comienzo del dominio español, a mediados del siglo XVI. Don Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España, quiso que el emperador Carlos V conociera de primera mano algunas de las cosas de sus nuevos dominios, para lo cual entregó un altero de hojas de papel europeo en limpio a los nobles indígenas derrotados. Pasado algún tiempo, el virrey recibió las hojas así. Pasado algún tiempo, el virrey recibió las hojas así. Pasado algún tiempo, el virrey recibió las hojas así. Aquí mismo vemos a uno de ellos, a un tlacuilo, es decir, el que escribe pintando. Eran hombres o mujeres, hábiles en el dibujo, a quienes se adiestraban el conocimiento profundo de la lengua y de la cultura náhuatl. El tlacuilo, por medio de la palabra y el hacer, transmite a su hijo sus conocimientos y tradiciones. Sabían de religión, costumbres, leyes, geografía, medidas, historia, plantas, animales. Maestros del conocimiento, sabios y artistas eran al mismo tiempo, pintores y escritores. Lo que los tlacuilos escribieron con estas pinturas es copia fiel de tres códices anteriores que han desaparecido y que debieron haber sido así. Esta es una reconstitución ideal de esos antiguos documentos. Eran largas tiras hechas a la manera tradicional indígena, de piel o papel elaborado a partir de la corteza del árbol llamado amate, que se doblaban a manera de biombo. Cada uno de esos tres códices contenía un relato diferente. En la primera tira se narraban los hechos importantes de la historia tenosca, comprendidos en un periodo de 194 años, que comienzan con la fundación de Tenochtitlán. El relato de esta tira termina en el año Matlacli y Wanjei Toskli, año 13 Conejo, año de la llegada de los españoles. La segunda tira contenía el registro de los 371 señoríos que pagaban tributo a la gran Tenochtitlán. Armaduras y escudos, mantas de varias clases, trojes llenas de frijol y chía o maíz, cargas de cacao, papel de amate, cántaros de miel de maguey de abeja, maderas, panes de sal, cargas de leña, copal blanco, jícaras y tecomates para beber cacao, sartas de piedras preciosas, láminas de oro de cuatro dedos de ancho, jícaras colmadas de oro en polvo, oro en forma de tejuelos, cascabeles y achuelas de cobre, turquesas labradas y en bruto o en forma de mosaicos, cueros de venado, cargas de carrizos y cargas de otates, plumas de quetzal y de otras, sacos llenos de cochinilla para teñir, pieles de ocelote, fardos de algodón, cargas de chile seco, águilas vivas, ambas. En la tercera tira se relataba la formación de un tenosca desde su nacimiento y primer baño. Si era niña ya la esperaban la escoba, el malacate para hilar algodón, el cesto de la costura. A los tres años les daban en cada comida media ración de tortilla. Los padres adoctrinaban rigurosamente a sus vástagos para que nunca estuvieran de ociosos. A los siete años, si era varón, se le comenzaban a enseñar las artes de la pesca, y mujer, hilado y tejido. Los castigos eran fuertes. Palos y punzamientos con espinas de maguey. Aspirar humo de chile. Dormir desnudo sobre tierra mojada. Si eran mujercitas, de noche andar barriendo. A los quince años, las jóvenes se casan. A la misma edad, los varones van al Cuicacali o al Calmecac, casas de enseñanza. Los jóvenes entran de novicios a los templos y atienden las necesidades del culto. Traen agua y juncia para adornar el piso. Traen leña para que nunca falte el fuego. Aprenden la vida religiosa. Hacen dura penitencia. Los que ya son sacerdotes, en la noche, tocan el Teponazli y consultan la hora en las estrellas. A los mancebos que andan de vagamundos, castigaban trasquilando y quemando su cabello con fuego. Acompañan a los grandes guerreros como ayuda de armas. Así, irán aprendiendo las artes bélgicas. Hacen una hazaña. Como guerreros que escalan los grados del arrojo y la valentía. Ocupan cargos de embajadores o gobernantes en las provincias conquistadas. Si lo ameritan, son nombrados jueces que dictan leyes y castigos contra la veodez. Que fallan a favor de la muerte a pedradas en los casos de adulterio. Árbitros en disputa, como se ven aquí, frente a estos pleitantes que acuden a las casas reales a solicitar justicia al centro y sol en la tierra del universo azteca. Al venerado Motecusoma Xocoyotzin. Cuando el virrey recibió la copia de los antiguos códices, quedó complacido. Pero días antes de que zarpara la flota que conduciría el documento, cayó en cuenta de que el emperador no entendería nada de lo que allí iba, por lo que mandó llamar a un interpretador para que pusiera leyendas explicativas en castellano. El traductor, en lugar de pedir a los tlacuilos que leyeran lo que habían escrito con estas imágenes, se dedicó a interpretar toscamente los relatos. Así, la riqueza plástica y narrativa del códice fue quedando sepultada bajo una espesa capa de malinterpretaciones al gusto europeo y que durante siglos han servido para deformar el rico pasado náhuatl. Desde entonces, los códices se han visto únicamente como representaciones y no como lo que realmente son. Pinturas que son al mismo tiempo escritura. Textos escritos con imágenes. La flota partió puntualmente a España. Pero el libro, ya encuadernado, con hojas agregadas y foliado a la europea, y al que ahora conocemos por quien lo encargó con el nombre de Códice Mendocino, nunca llegó a su destino. Durante años, pasando de mano en mano, fue botín de piratas, negocio de comerciantes, tesoro de cosmógrafos, curiosidad de diletantes. Hasta que por fin quedó depositado donde actualmente se encuentra, en la biblioteca borleyana de Oxford, Inglaterra. Aquí se abre una interrogante. ¿Cómo rescatar y restituir el sentido verdadero de estas figuras, a las que hasta ahora se han visto como simples representaciones, olvidándose de que son una escritura? En otras palabras, ¿cómo aprenderemos a leer de nuevo la escritura náhuatl? ¡Nos vemos!